Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de algo muy particular que me han pedido muchísimo y que a mí me resultaba un poco extraño. Es sobre el gran llama, pero vocalización. Yo digo que reaccione a una vocalización. Me resultaba raro. La verdad que dije, ¿será una canción? No, parece que es la vocalización. Es que tiene un modo particular de vocalizar Yaman, muy atractivo. Y bueno, parece que quieren que reaccione a su forma de vocalizar. Así que bueno, me quedé intrigada. Y vamos a ver qué nos transmite Yaman cuando vocaliza. ¿Es diferente al resto? ¿Vocalizará de alguna u otra manera? Lo veremos a continuación. Así que a ver qué nos transmite Yaman con su vocalización. Allá vamos. Ahí, ya frené. Claro, él está con su micrófono, vestidito en su casa, con su auricular. Nada de estar sentado, porque uno cuando vocaliza normalmente está de un modo más informal, senta, bueno, en mi caso, ¿no? Yo me siento tranquila sin todo esto, sin música y hago fonemas, o hago con el pianito, la clásica vocalización. Él no. Él está que, primero, está vestidito hermoso, está con sus auriculares, con su micrófono y está muy concentrado, que eso está muy bien siempre. Primero, antes de vocalizar, eso lo quiero dejar en claro. Antes de vocalizar, hay que relajar, ¿eh? Que esto no está mostrándose acá, pero seguramente lo habrá hecho. Hay que relajar el cuerpo, el cuello, los brazos. Uno tiene que hacer una relajación corporal para estar preparado el cuerpo y la mente, para luego comenzar a vocalizar. Que es, vamos a preparar el instrumento para después cantar. Es todo, es el todo. Primero preparamos el cuerpo, luego el instrumento, que es lo que vamos a ver la manera extraña, o no extraña, no sé, pero tan particular que es lo que me comentaron de vocalizar que tiene Shaman. Pero siempre, primero relajados en cuerpo. Vamos a continuar. ¡Opa! Está usando tuan, está usando su voz nasal. Obviamente es ilustrativo, no me van a comparar con Shaman, pero ni de lejos, ni de lejos. Yo nada más lo tengo que ver para que me pase por mi cuerpo, para ver qué es lo que está haciendo, porque si no, no me doy cuenta. O sea, simplemente me lo dejo pasar por mi cuerpo. Él está utilizando esta forma tuan para la agilidad vocal. Grave. Hizo un flip para arriba. Creo que algo así escuché. Seguramente es totalmente distinto, porque bueno, por favor, un poco de piedad. Yo nada que ver con lo de él, pero estoy tratando de ver qué es lo que está haciendo, ¿sí? A ver ahora. Él está re concentrado. ¡Ay, lo amo! ¡Me encanta! Todo por el cuerpo. Todo por el cuerpo. Puso música. Ahí, agilidad. Entonces, ¿qué pasa? Se deja llevar por la música. ¡Baila! ¡Es lo más! Está probándose él mismo cómo la música lo conmueve, lo moviliza por dentro. Y se deja llevar en la vocalización por su voz, que es lo que le transmite al cuerpo. No sé qué dice. A mí no me sale la agilidad que tiene él, que tiene muchos melismas más rápidos que los míos. Hace un cubo melismático mucho más rápido. A mí no me sale la agilidad. No sé qué dice. Parte está editado esto. Y ahí hizo un... Pasó de pecho a cabeza. ¡Divino! ¡Divino! Está probándose sus cambios, sus falsetitos. El falsetito es cuando pasan varias notas. De una nota de pecho a cabeza. Se saltan varias notas. Pasan un saltito. Es como un puente, ¿no? Pasa de una nota de pecho a cabeza. ¡Divino! Le salió. Y... ¡Panobo! ¡Osh! Los dedos. No tengo que ver. 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 Yo me río, pero bueno, por favor, no me gasten. No me carguen. Yo no me tiene que pasar por mi cuerpo para enterarme que pasa. Él mueve los dedos porque son sus cuerdas vocales. yo estoy haciendo un vibrato él lo está haciendo vibrato él está haciendo estos esas cosas que haya usa mucho en turquía creo esos sodas que cambian es un movimiento muy rápido de las cuerdas vocales a él le sale divino a mí no me sale obviamente entonces usé un vibrato para a nivel ilustrativo pero necesitaba explicarlo entonces y se trata trate de emular un poquito lo que hizo él con vibrato obviamente yo soy un ser normal soy una cantante normal él es un ser muy habilidoso a otro a eso otro día voy a estar la actitud más robótica un rompe voz acá es hay rompió voz acá hizo el primero que está como su voz de toda otra vez y ahí rompe la voz que yo no la puedo romper no 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 en ese ahí él la rompe de una manera magistral espectacular y aparte todo todo nariz todo todo lo está pasando por la nariz le da un aire oriental divino precios esto es una queja está 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 como un poco arenosa la voz empuja es una cosa y fíjense que él empuja y empuja con las manos porque porque él grafica lo que hace con su voz parece un quejido lo mío perdón pero tengo que hacer porque si no no me doy cuenta lo que hace no 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 es el frenar sin cortar el si hacer un corte un corte de glotis que es el acá tenemos el corte de glotis es ese donde 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 tenemos la tráquea acá donde uno come y traga la comida no entonces uno hace un corte puede hacer un corte abrupto de glotis y dañarse sin querer entonces como recursos se utilicen a y corta de golpe pero hay que hacerlo con cuidado y él lo está haciendo con cuidado de manera de que se sienta el gol el golpe pero sin lastimarse una genialidad es más lo termina contena no 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 tiene ningún riesgo a él y otra vez ese es eso yo del que tienen tanto de turquía creo que es que nació y son los los gritos alpinos no los 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 del alpino que son tan hermosos este y lo utiliza muchísimo lo salen divino aparte mete el cuerpo por dios como va de un de una nota de pecho a cabeza e impresionante eso va para adentro eh y hasta con un gruñido con un growl es impresionante como practica cada uno de los recursos que después va a utilizar en sus canciones es una maravilla y aparte se divierte y le pasa por el cuerpo y otra 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 e a a no la está dejando limpia le está poniendo un poquito de d de arenosidad para darle el cuerpo y le da ese aire como como oriental que le queda tan hermoso pero un poquitito para atrás porque me parece que viene un agudo justo y me lo voy a perder si no una maravilla como pasó a cada vez a él y llamaban dios mío llamando dios mío qué linda vocalización porque le pasa todo por el cuerpo le pasa por sus manos le pasa por su cerca él está usando todo lo que va a usar luego en sus canciones lo está haciendo solo con una música de base y sin abusar despacito tranqui y antes de relajar después de haber relajado su cuerpo eso es lo principal y eso también ojo que hace jaja antes una hay un aire el jaja tiene aire adelante para que no golpee es impresionante también porque él se cuida los los ataques de las notas maravilloso sus cuerdas vocales están en sus dedos otra no 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 vibrato vibrato otra vez a gusto el tour eso es un fonema los fonemas nosotros los usamos muchos para la para las vocalizaciones el tour porque uno cuando utiliza mucho yo vocalizó mucho usando fonemas de pronto hacemos por mucho tiempo bastante tiempo ya muchas veces entonces después queda como una agilidad mucho más clara para cantar parece que no pero es impresionante el cambio y él lo está usando acá también es su vocalización lo que es la cosa más que dice que no puede ser lo que es lo que se zombie es de la cámara si no lo que funciona se anima a ningún momento es que se anima que puedo llegar a estar haciendo cualquier cosa disculpen si es así pero bueno yo trato de seguirlo lo que puedo y mi voz es otra cosa pero necesito saber qué me pasa a mí también por el cuarto cuando hace eso él o sea él está vocalizando le pasan cosas y lo transmite con su cuerpo y cuando yo lo canto me doy cuenta que es lo que siente es impresionante y porque se mueve de la manera que se mueve tratan de hacerlo en casa van a ver es muy es muy sanador es muy el cantar siempre es sanador no sé si se los había dicho es muy bueno cantar obviamente relajen antes de cantar pero tratan de hacer alguna cosita que les salga quizá esto es un poco jugado porque llaman es es un profesional pero si no aunque sea alguna piecita algo que les guste cantar o alguna o algún pedazo que de pronto les parezca fácil intenten hacer lo que hace él y fíjense como como justamente porque hace así con las manos porque de pronto hace así cuando tiene que hacer así o hace así o hace así con los hombros o sea todo pasa por lo corporal porque la música le vibra la música pasa por el cuerpo si la sentís sea una vocalización y si es una letra mucho más mucho más pero a él hasta la vocalización la siente a mí me pasa iguales yo soy que la música la siento en el alma entonces a mí por eso la música sea lo que sea y a mí me pone piel de gallina y a mí me pasa cada 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 música cada cada nota musical me pasa por las fibras más internas entonces lo tengo que gesticular y si por ahí quedó demasiado rompo todo acá a veces sí a él venía de azul azul soy guay cosa no me van a cargar con el idioma pasó y de pronto eso es como hacer un a tirar como aliento me acuerdo que mi profesor me decía hacer es como si planchamos las cuerdas vocales es como tirar aire caliente sobre las las o tibio no caliente sobre las cuerdas vocales es darle como un descanso él venía dándole con el gritito anterior con un gritito con la vocalización anterior dándole un poquito de tensión y le hizo un a ese a es dale dale que podemos seguir adelante todo todo eso no es nasal eso es cabeza pura casi un silbido es una cosa maravillosa está igual que yo en cualquier momento rompe el micrófono el muchacho este agudo silencio ay dios mío me cantó ay yo quiero vocalizar con él la próxima vez me pongo todo para vocalizar con él qué maravilla me encantó que bárbaro llamando calizando no me lo imaginaba para nada yo me lo imaginaba haciendo el clásico mentira tampoco me lo imaginaba así pero qué sé yo por ahí haciendo fonemas con r o qué sé yo no sé la verdad que no me lo imaginaba no me lo imaginaba cómo podía llegar a vocalizar pero de esta manera no muy moderno muy de una manera cuidada con su micrófono y con encima con la cámara que le queda de recuerdo es buenísimo porque aparte improvisa entonces le queda como una especie de de melodía después o sea como está improvisando con una música de base después le queda como una especie de melodía de una vocalización que es magistral porque él tiene un talento espectacular para la improvisación de sonidos para lo que es todo este este tipo de canto jodel para lo que es este bueno ya de por sí en los vibratos en los agudos en los graves en los otuana en lo nasal y entonces y después por lo que le pasa por el cuerpo en lo expresivo que a mí tanto me gusta ver en la gente me encanta cuando la gente se expresa y cuando se expresa corporalmente además en una vocalización sólo aplaudo llamando su genio sos un genio realmente me encantó bueno si les gustó esta reacción espero que sí porque me la habían pedido por favor acuérdense de suscribirse en el tuqui de suscripción es gratuito no les cuesta nada y a mí me ayudó muchísimo a seguir creciendo en el canal este al lado tienen la campanita de tiling como le digo yo que es para que le avise cuando subo más contenido eso es a gusto si quieren hacerlo o no es porque eso puede sonar en cualquier momento ahora y les molesta pero la suscripción por favor está bueno para que a mí me recomiende el canal después acá tienen por si tienen ganas de colaborar algunos links que les voy a dejar team 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 y si tienen algún problema que esto es por alguna razón o circunstancia no funcionan acá abajo hay otro sólo sé por qué le digo todo lo pero me encanta sólo acá abajo que también es para lo mismo no sino también tenemos el clásico botoncito de al lado del me gusta es súper gracias que es un corazoncito que uno aprieta clic y en el alto puede estar colaborando con el canal que nos vendría barbano la verdad pero bueno eso también es a gusto de ustedes si tienen ganas o no y dirá globos de colores es muy lindo pero bueno si no simplemente visitando la página poniendo me gusta haciendo comentarios comenten los que les gusta lo que no lo que no no me digan nada nada mentira pero bueno saben que bueno respecto esto no creo que tengamos problema tanto en traducción porque no hubo letra respecto al canto por favor sepan que es ilustrativo jamás intenté cantar como llamar no de ninguna manera por favor no quiero escuchar ningún comentario leer ningún comentario me digan sos una ridícula tratando de cantar como llama no es ilustrativo yo intento deducir qué es lo que está intentando hacer él y para eso lo tengo que pasar por mi cuerpo si no lo pasó por mi cuerpo no sé bien qué es lo que le pasa a él en sus cuerdas vocales porque no vivo las cuerdas vocales de la otra persona es así hay que ser otro rinolaringólogo para saberlo así que bueno les mando un saludo muy grande espero que sean felices que se les cumplan todos sus sueños más lindos y hasta la próxima chao